cómo cargar los controles o el control de nintendo switch muy fácil miren la manera de cargarlo es conectándolo a la consola simplemente los metemos este por acá verificamos este otro lo metemos por acá y amigos y de ese modo se cargan los controles sencillo eso es todo hay solo esperar que se cargue pero decir